Nos vamos a ir a Buenos Aires, a Casa Rosada, con nuestro compañero allí acreditado, quien es Brian Mayer. Ayer el presidente de la Nación estuvo aquí en la capital de la provincia, pero hoy también, jueves, último día hábil de la semana, hay una agenda intensa a nivel país. Hola Brian, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días para vos y todo el equipo. Bien lo mencionás, ayer el presidente en la provincia de Santa Fe, con un anuncio muy importante que tiene que ver respecto a la Nación, devolviéndole lo que le debe a la provincia de Santa Fe, en carácter de deuda, que se liquidaría, según dijo el propio presidente, la semana que viene. Hoy la actividad aquí en la Casa de Gobierno tiene que ver con, particularmente, la conferencia que habitualmente lleva adelante la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, después de una semana realmente movida en toda la arena política. En términos internacionales, vale destacar que la semana pasada no hubo conferencia porque la portavoz acompañó al presidente Alberto Fernández en su gira por la cumbre de las Américas. Entonces, hay un montón de temas para tocar, como pueden ser en términos internacionales, por el discurso que llevó adelante Alberto Fernández en esa cumbre. Lo que está pasando, obviamente, en torno al avión venezolano con iraníes sobre espacio aéreo argentino, que después el Estado Nacional tardó algunos días hasta detectar la situación de este avión, si no fuera por las alertas internacionales, y todos los vínculos que después se ponen bajo sospecha y que todavía es materia de investigación judicial, pero que, sin embargo, no se ha presentado todavía un esclarecimiento oficial y formal por parte del Estado Nacional sobre cuál era la motivación de esas personas en nuestro país. Y, obviamente, en términos económicos también hemos conocido esta semana el índice de inflación del último mes, que ha tenido una pequeña baja respecto al último dato registrado. Habrá que ver qué planteo en esa magnitud hace Gabriela Cerruti, donde, bueno, seguramente va a generar más alguna que otra consulta. También lo que tiene que ver con el gasoil. Digo, son muchísimos temas, Gustavo, que pueden ser tranquilamente consultados a la portavoz presidencial para saber cuál es la actitud de presidencia de la Nación frente a eso. Ayer escuchamos el anuncio de la mayor cantidad de corte, o el aumento en el corte del gasoil con biocombustibles, con lo que eso significa también para la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, en definitiva, muchos temas que a lo largo del día, si no es ahora en primer término con la portavoz Gabriela Cerruti, seguramente el gobierno va a salir a hablar con distintos funcionarios, y también después de un día con una sesión que logró, incluso después de lo que pasó la semana pasada, donde la oposición impuso su mayoría para llevar adelante la votación de boleta única, no imposibilitó eso que en la jornada de ayer en el Congreso de la Nación se vote de manera unánime lo referido al alivio fiscal, que era un proyecto oficialista y que ahora pasó al Senado. Así que, en conclusión, se acerca el fin de semana largo, pero esta semana todavía no ha terminado, al menos en términos políticos. Brian, bueno, todo lo que ocurra obviamente va a estar reflejado en ellitoral.com y en las ediciones Papel del Litoral a través de tu trabajo allí en Buenos Aires. Te mando un abrazo y después seguramente en el correo de la mañana nos encontramos en el vivo de Instagram del Litoral. Seguramente, así será. Un fuerte abrazo.